Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, probar previamente los modos de juego en la cueva Al parecer la comunidad quiere un nerf para este brawler porque está muy roto no solo en Basketball No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace O puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la armada Panzer Además no olvides suscribirte activando la campanita La aparición de Basketball en la dinámica actual de Brawl Stars durante esta semana Rompe los esquemas del día a día entre la misión de las mil fichas que supongo que ya miles de jugadores E incluso ustedes mismos chicos que están viendo este video ya habrán completado esa misión Y por otro lado una nueva manera de controlar a los brawlers con respecto a las canastas Un primer paso chicos para cambiar por completo la cueva de entrenamiento si se llegara a concretar La práctica es uno de los requisitos básicos para una gran parte de jugadores antes de enfrentarse a la misión definitiva Y con la aparición de Basketball en Brawl Stars dentro de un modo de juego permanente Algunos jugadores no se la quieren jugar a los trofeos Aunque la mayoría no les está importando tanto sino que les vale más divertirse Pero para otro grupo no chicos Entonces estos prefieren abstenerse a jugar el modo hasta controlar a la perfección el lanzamiento de 3 puntos Que tampoco es una idea descabellada Entonces con esa idea chicos son varios jugadores los que están pidiendo a Supercell chicos Una ampliación de esa canasta para que aparezca también en algún modo alejado de los trofeos O incluso en una sala previa para entrenar los tiros a canasta Aunque la solución parece estar en el seguimiento del modo Ahora la única posibilidad para la aparición de la canasta en la cueva de entrenamiento chicos Está en el asentamiento de Basketball en la rotación regular Ya que ahora solamente es un espacio temporal Así lo confirma Frank chicos El desarrollador principal de Brawl Stars Ante la pregunta de este usuario que estamos viendo en pantalla A ver, ¿Qué es lo que dice este usuario? ¿Ustedes consideran agregar Basketball en la cueva de entrenamiento? Quizás también un Ballon Brawl para entrenar algunas habilidades de tiros con truco Entonces chicos ahí mismo Frank le responde Solo tendría sentido si el modo pasa a ser permanente Lo veremos en los ajustes de la cueva de entrenamiento Pero no estaría en lo más alto en cuanto a prioridades A ver, al parecer según las palabras de Frank Deja entrever chicos una enorme lista Una larga lista de peticiones No solo de este usuario sino de muchos usuarios chicos Pero este mismo solicita si se podría hacer de la cueva de entrenamiento Una especie, un lugar, algo más accesible para probar algo más que los ataques de los Brawlers elegidos Sin embargo, esta petición tendrá que esperar chicos Lamentablemente tendrá que esperar un poquito más Se entiende que todo usuario quisiera que algunas cosas que piensa, que se imagina Se añadieran al juego, ¿Correcto? Pero no siempre sucede así Ok, no siempre pasa En mi opinión no estaría nada mal chicos Añadir en la cueva un lugar de entrenamiento de algunos modos Tal y como sucede cuando por ejemplo queremos probar un nuevo gadget de un Brawler Y conocer con mayor detalle y detenimiento Cuanto daño hace y cuanto daño hace por segundo Y pues tantas cosas por analizar cuando se lanzan nuevos gadgets Ok, sería lo mismo pero esta vez en la cueva Probando los nuevos modos de juego Quizás añadiendo una canastita por acá Un lugar marcado para poder desplazarse O jugar quizás un 3 contra 3 en modo práctica Probablemente suceda eso Aunque la mayoría ya se sienta muy cómodo jugando este modo Sobre todo porque tras la salida de Basketball Se fue probando una infinidad de composiciones que resultan en el juego Y entre ellos tenemos chicos A el Primo, Gale, Colette, Ems y Tara Para los mapas de Basketball Pero aquí chicos resalta uno en particular Y se trata del Primo En donde se convierte en una total bestia de matar para controlar El que sin duda es el mapa más pequeño de todo el juego Porque entre los saltos para avanzar con la pelota Y destrozar ataques enemigos Es muy imparable este Brawler chicos La carga de la ulti a 4 tanques Entre ellos el luchador Le hace dar un salto total en el meta general Pero en el caso de Basketball Ese tier se multiplica hasta colocarlo por encima del todo Bloqueando además del top 5 a Frank Al ser un counter directo por las ultimates de ambos Pero al parecer jugar con este Brawler No es tan divertido jugarlo en contra Ya que miles de jugadores están pidiendo un nerf al primo Ya que se ha convertido en el Brawler En el Brawler tanque favorito de muchos jugadores después de su ultimo buff Una situación extrema que conduce inevitablemente a un nerf La necesidad de estabilizar el meta de Brawl Stars Depende de cuanto cruce la linea un personaje Algo que el primo parece estar haciendo cada dia Conforme la comunidad toma conciencia de su poder chicos En un simple repaso a la utilización de los Brawlers El mexicano el primo se cuela entre los mas seleccionados Y eso sin hablar del Basketball La aparición de este mapa tan pequeño como el de Basketball Hace que el primo pueda aprovechar todo su potencial Para llegar a cualquier parte del mapa De un solo salto chicos eh Por no hablar de la recarga constante gracias al buff Al recibir el daño Si a ello chicos se le suma la posibilidad de quitarle el balón De las manos a los rivales Todo se transforma eh Obviamente el hecho de poder rellenar la super Al recibir el daño Hace que el primo pueda lanzar Más del doble de ultimates Que hace unas semanas eh Y eso le potencia demasiado chicos En cualquier modo de juego Hasta hacerle una total bestia Para sacar de posición A la mayoría de rivales Que están hartos de encontrar En casi todos los mapas A este Brawler Sobre todo en Basketball Ahora mismo Atrapajemas Zona restringida O supervivencia Pero la pregunta viene ahora chicos Panzer Pero cuando podría llegar ese nerf Para el primo A ver Al parecer por ahora Eso es imposible chicos Supercell Eh Está permitiendo esta opción Que es el primo Eh Pero no sabemos hasta cuando No sabemos en realidad hasta cuando Entonces Pero si se mantiene esta constante chicos Es muy probable que Supercell Lo mantenga Hasta el inicio De la próxima temporada eh Pero luego después Eh Hacer un ajuste Para este Brawler Y quizás A otros más Pero También no se puede descartar Nada chicos eh Si esto se mantiene Incluso después de sacar El Volley Brawl Esa Esa semana debería llegar El balance eh Ojito ahí chicos La única posibilidad Viable Parece Reducir La carga De la ultimate Cada vez que recibe Daño Chicos eh Un nerf Necesario En mi opinión Solo para el primo A pesar de ser uno De los cuatro Personajes Que consiguieron Ese extra eh La cuestión es que Por ejemplo Frank Jackie Y Bull No adquieren Tal superioridad Y si parecen Más estables eh Por lo que Todo apunta A un golpe de efecto En julio chicos eh Así que A estar muy atentos Y bueno gente Solo queda esperar Que suceda En el transcurso De los días Para que también Llegue Volley Brawl eh Y saber si habrá Balance o no Para algunos Brawlers Comenta aquí abajo Si quieres El nerf Para el primo Y si también te gustaría Que la cueva sea un lugar Eh No solo para probar Gadget Sino de entrenamiento Para algunos modos De juego eh No olvides dejar Tu panzer like Y suscribirte Y ya nos estamos viendo En un próximo video Bye bye